la verdad es que llevo varios días tratando de hacer este vídeo pero no hay manera de hacerlo sin parecer ni pedante ni ofensivo así que si tú eres de esas personas que tiene la piel muy fina llegaste aquí y te vas si quieres no pasa nada pero me he dado cuenta de que la gran mayoría no te estoy diciendo ni un 5% ni un 10% de la gente que pedalea que sale a entrenar regularmente de gente que incluso pone cons en estraba esa gente no sabe cómo se juega el ciclismo no sabe qué es el ciclismo y eso me da doble o triple trabajo porque todo el tiempo tengo que estar defendiendo mi tesis de que el ciclismo es un juego mayoritariamente de estrategia de hecho hay ocasiones donde solo es estrategia y en ocasiones donde sencillamente todo es fuerza desde esta orilla del río de la estrategia y la otra orilla del río de la fuerza pasa un montón de agua y hay gente que navega de allá para acá de allá para acá cruza de lado de lado cuando le conviene si tú no eres capaz de entender esto es difícil que entiendas el ciclismo esto no es ir pedalear fuerte y decir que los profesionales son inalcanzables porque son los profesionales porque finalmente hay gente que incluso anda más fuerte que los profesionales esto no se trata de tirar la acusación que son profesionales que son profesionales que yo no puedo entrenar como la profesiona ciclismo es ciclismo partamos de ahí y los mismos errores que pueden cometer los ciclistas profesionales en el más alto nivel en la etapa más importante del Tour de France esos mismos errores los puede cometer un niño de 14 años disputando la carrera de su ciudad en un fin de semana random del año exactamente el mismo que se le fue un corredor de tonto finalmente pasa lo que pasa porque es un deporte de estrategia y aquí hay varias cosas que hay que entender y es que la gente que sabe de ciclismo todo el rato está pensando en algo y está haciendo cálculos no se trata de un deporte de ir metiéndole todo el tiempo fuerte para que se descuelguen los demás de tener gregarios tirando todo el día para que se descuelguen los demás cuando ustedes ven a todo el INEOS en punta durante toda la etapa deberían entender lo que hay detrás de eso no, hay toda una gestión de la velocidad hay toda una gestión de la energía y todo un planteamiento táctico para destinar la mayor cantidad de energía en el momento donde se le puede sacar el máximo provecho ayer en Twitter alguien dijo ¿por qué las vueltas siempre las ganan los mejores escaladores? si el 80% de las etapas son planas o en descenso y es un planteamiento totalmente válido pero la gente bueno, es que Twitter es Twitter pero la gente lo trató súper mal lo insultó que lo trataron que era ignorante no es tan ignorante Valkovic ganó en el plano Freddy Martens ganó a punta de bonificaciones siendo un sprinter ganó como tres etapas ese año se puede ahora, se tienen que dar ciertas condiciones sí pero de eso se trata la gestión de la energía pero nadie de las 500 personas que pusieron en Twitter para insultarlo a esta persona nadie puso la respuesta correcta y me llama la atención eso y eso nos quiere decir que la gente no está mirando en el lado correcto y nosotros nosotros sí porque nadie fue capaz de dar la respuesta correcta cuando se va en llano sencillamente esto es muy sencillo que cuando se va en llano tú puedes ir a rueda con mucha más facilidad de que cuando vas subiendo y eso es así entonces si alguien ataca en el llano tú no tienes que defenderte en primera persona te defiende tu equipo y si tú tienes un buen equipo estás completamente bien defendido basta eso es así de simple nadie fue capaz de contestar eso ahora, ¿por qué lo ganan los escaladores entonces? sencillamente porque un buen ritmo en montaña te elimina a todos los gregarios a toda la gente que te puede defender los gregarios cada día son mejores en montaña y cuando por ejemplo el INEOS llevaba un ritmo infernal ayer en el ETNA llegó un punto en que se pararon y muchas veces estos equipos cuando necesitan descontar mucho tiempo al líder o quieren sacar mucho tiempo de ventaja sobre los demás ponen a su equipo todo por delante a unos ritmos brutales en montaña esto lo hacen simplemente para que el trabajo de la eliminación de gregarios y defensas de otros jefes de fila de otros equipos se vayan eliminando rápidamente cuando tú eliminas a todos los defensas de tus rivales en montaña en la zona que a ti te conviene o en la zona caliente o donde sea lo que tú estás haciendo es planificando tu manera de ganar y esto hay que entenderlo desde ese punto de vista si es una zona fácil donde tú no puedes hacer daño y no tienes nada que perder da lo mismo que estés a 50, 70 o 200 kilómetros de meta el que va a ir tirando de seguro va a ir muy despacito quizás nosotros podríamos hacer un mejor tiempo ahí no descartes eso no creas tampoco que los ciclistas profesionales son tan buenos y inalcanzables quizás tú tú seas mejor que ellos ¿por qué no? piensa esto ¿qué pasaría si tu profesión fuera el ciclismo y que te hicieran entrenar 6 horas diarias 4 horas diarias 5 horas diarias después al masaje estás todo el tiempo con nutricionistas con médicos con un personal específico y hay todo un círculo coordinado para que tú seas el mejor y para que tú puedas entregar tu mejor rendimiento piensa esto ¿crees realmente que ellos son los mejores? puede que sí puede que no después también hay un tema de genética hay gente que desde cierto punto a cierto punto le cuesta mucho adelgazar que tiene que hacer esfuerzos inhumanos que pueden llegar a ser incluso más duros que el entrenamiento mismo entonces gente que queda descartada básicamente por una mala genética o que a cierto nivel de esfuerzo se empieza a lesionar con demasiada facilidad hay gente que puede ser mejor que otra siempre va a haber alguien mejor que otro pero esto hay que entenderlo es que la gente en verdad es que este tipo de cosas nadie te las enseña la estrategia nadie te la enseña y es lo más importante y mucho más hoy cuando todos están preocupados del numerito del numerito que 7 batioquilo que 4 batioquilo que 7 12 batioquilo que le importa la gente ya hoy en día va comentando por la calle que el batioquilo que el batioquilo pero no es capaz de ver la dirección donde soplan las banderas no ve la copa de los árboles no se detiene a pensar cuál es la pendiente no sabe cuándo hay que irse para adelante y cuándo es peligroso estar adelante qué pasa cuando me quedo sin equipo ese tipo de cosas o qué pasa en las ciudades donde los equipos prácticamente no existen porque sencillamente es difícil asociarse con gente o sea yo he entrenado toda la semana para darle mi esfuerzo a un random sin un sueldo ¿por qué tengo que hacer eso? ¿por qué tengo que gastar el mejor momento de mi vida en darle mi esfuerzo a un random si nadie me paga si cuando gana si cuando gana el 0% de ese premio va a llegar a mi bolsillo ¿por qué incluso tengo que pagar en desplazarme en pagar la inscripción levantarme temprano entrenar toda la semana para ir a hacerle de gregario a un random que incluso voy hasta que me tenga mala entonces el ciclismo no siempre es igual las situaciones sí generalmente se dan igual pero no es igual para todo no es igual siempre uno tiene que saber adaptarse y para saber adaptarse uno primero tiene que entender cómo funciona y para eso estamos aquí código del ciclismo te dice cómo funciona esto yo quiero que le pongas un poco más de ojo a la estrategia porque nada es casual si tú crees que la diferencia entre Juan P. López y Simon Yates es casual o la diferencia entre Richard Carapaz y Juan P. es casual no no es casual mira anda al sitio donde están las altimetrías probablemente giroeditalia.com y ve las etapas del miércoles del jueves del viernes y del sábado y con solo ver la altimetría tú te vas a dar cuenta de que por qué Richard Carapaz no tiró para quedar de líder o Simon Yates porque es ahí en el análisis en la planificación donde realmente se entiende el ciclismo me gustaría que comentes que dejes tu explicación tu comentario tu sabiduría de acuerdo a todo lo que has aprendido durante todos estos días por qué Richard Carapaz o Simon Yates o cualquier favorito de los que estaban en ese grupo puede ser Mikel Lando incluso no quisieron quedar de líderes pónganlo pónganlo me va a gustar leer sus comentarios me gusta mucho leer sus ideas nos vemos hasta el siguiente video adiós gracias